Mirá, sí, agarrado que me abanica. Qué trato, chicos, pero así cualquiera, olvidate. ¿Cómo va, reina? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Muchos nervios para esta noche, ansias, ganas, esperanzas. Ansiedad, más que nada, que todo. Pero ahora estoy bien, tranquila, disfrutando de todo esto. Yo creo que en un rato me va a poner súper nerviosa, súper. La reina de llanto fácil, dijeron en sentimentimia. Puede ser, puede ser. Ayer me puse a llorar porque me dedicaron unas palabras, mis familiares. Después vi a una amiga que se fue a vivir a otro lugar. Es sensible, estoy sensible, todas estamos sensibles. Le podés preguntar a todas las chicas de las 18, 17, perdón. Estamos todas iguales. Espectacular. Pasó algo con Uemayen, que es de público conocimiento en su momento. Reina sí, reina no, corona no, con la gestión anterior. Marcos Calvente, ¿ha tenido apoyo en este momento con tu reinado? Sí, sí, sí. Ayer estuve, ay, perdón, se me fue el nombre. ¿A dónde estuve? ¿En la Vía Blanca? No, en la Vía Blanca ya sé. Ángel Bustelo. En Ángel Bustelo estuvimos con muchísimos embajadores de todo el mundo y estaba Marcos. Pero sí, apoya un montón y la persona, yo la verdad que yo me encanta usarlo. Es un honor usar capa, corona. Muy bien, muy bien. Y representar al departamento más poblado de la ciudad de Mendoza, chicos. Exactamente, representar al más poblado. Guaymallén, el más poblado, gracias. Gracias, reina. Muchas gracias a vos. Gracias a la opción de empresas, Angelina Franco Leiva, la representante que tiene Guaymallén. Gracias. 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 Gracias.